El poder, la codicia y la envidia son potencias que rara vez en la historia han sido mezcladas con resultados felices para la mujer. La historia del arte misma está repleta de figuras femeninas usadas, culpadas y vilipendiadas. Francisco Pradía y Ortiz habrán meditado mucho en estos abusos mientras en 1877 pintaba esta obra maestra, Doña Juana La Loca, actualmente ubicada en el Museo del Prado, Madrid. En el centro del cuadro vemos a Doña Juana La Loca parada al lado del féretro negro de su marido muerto, Felipe el Hermoso, en 1506. Mejor llamada Juana I de Castilla fue la hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los famosos reyes católicos. Tras la muerte de su madre, asumió la corona castellana junto a su esposo, pero la codicia de su padre terminaría destrozando su vida. Poco después de su coronación, Felipe falleció y Juana decidió llevar su cuerpo a Granada para enterrarlo. El viaje que vemos en este cuadro duraría ocho meses. Tras la muerte de su marido, su padre la encerró en un palacio en Tordesillas, donde pasaría el resto de su vida. Fernando, y luego su hijo Carlos V, justificó esta medida diciendo que era loca e incapaz de gobernar. Ella, por otro lado, se quejaba de que allá la ignoraban y maltrataban. La vida de Juana I de Castilla es un caso ejemplar del abuso histórico de la mujer para consolidar y mantener el poder. Pero esta obra de Pradía nos ofrece una visión de su vida que la humaniza, pintando la angustia, la tristeza y el dolor que pasó a manos de su familia. Con una mirada melancólica sobre el ataúd, Juana contempla su pasado y su destino como una pieza en el juego de poder en España. Los efectos de esto están visibles en su cuerpo. Percibimos su embarazo con la última hija de su esposo y los anillos en sus dedos se refieren a las alianzas políticas creadas por su matrimonio. Lleva el pelo suelto y la ropa negra, claramente dolorida por su viudez. Para resaltar su condición, Pradía la coloca dentro de un paisaje invernal y sombrío. Sentimos la fuerza del viento en las llamas de las velas y el humo de la hoguera. Viajan sobre un camino de lodo. El cielo está nublado y gris, y el árbol en el fondo está desnudo y torcido. Pese al estado mental de la reina, los miembros de la corte que la acompañan exhiben una clara indiferencia. Llevan expresiones aburridas y distantes. Muy pocos la miran. Un monje practica la religión que definió a sus padres, pero a ella le importaba poco. Entre el dolor de la muerte y la apatía de la corte, encontramos a una figura solitaria. Esta es una mujer usada y abandonada por causas personales, políticas y religiosas. Las potencias que dominan su mundo le han afligido sin su consentimiento y contra su propia voluntad. El sacrificio de una vida. La representación de la mujer en el arte no siempre es justa, pero yo creo que en este lienzo, Pradía nos revela su humanidad. Pradía nos revela su humanidad.